Sean ustedes bienvenidos a una entrega más de este programa que está totalmente sin guión. Los efectos del cambio climático que ya no podemos ni ignorar ni negar. El presidente Barack Obama sorprende con una llamada a tres madres para desearles un feliz día. El regreso de Polito Vega a la radio. Consejos de inmigración con el congresista Luis Gutiérrez. Frida Kahlo en el Jardín Botánico de Nueva York. El presidente de Bickham College of Music, Ronald Brown, otorgó el título del Dr. Honoris Causa a cuatro leyendas de la música. Julio Iglesias, Diddy Brown Warren, Harper Monson y Don Warren. Esta semana en Nueva York se realizaron los up front de varias cadenas hispanas de la televisión y la alfombra negra de People en Español. Los efectos del cambio climático que ya no podemos ni ignorar ni negar. 2014 fue el año más cálido que se haya registrado jamás. Así lo ha anunciado el Instituto Gordar de Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales. O peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido. Pero, si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales. La quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente, estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando el planeta. Este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y empezar a actuar ahora. Mensaje de la Casa Blanca con Katherine Vargas, directora de medios hispanos. Ella nos habla de las acciones y el compromiso de la administración Obama en la lucha contra la amenaza del cambio climático. El año 2014 fue el más caluroso que se ha registrado en la historia de nuestro planeta. El hecho que el clima está cambiando tiene implicaciones muy serias para nuestras vidas. Turmentas más fuertes. Sequías más profundas. Temporadas de incendios más prolongadas. Algunos de los científicos más destacados en el mundo nos advierten que el cambio climático ya afecta el aire que nuestros hijos respiran. El cambio climático amplía las disparidades de salud por todo el país. Amenazando a las comunidades de bajos ingresos y las minorías que sufren desproporcionadamente de condiciones crónicas de salud como enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares. Además, los nuevos inmigrantes hispanos son más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que a menudo viven en sodas residenciales más agregadas que están más aisladas de las instituciones generales. Por lo tanto, el cambio climático es algo que ya no se puede ni negar ni ignorar. Y estamos dando pasos para gastar menos energía con automóviles más eficientes en cuanto al gasto de combustible, que nos ahorran dinero a la hora de cargar el tanque. Y en edificios más eficientes en cuanto a la energía, que nos ahorran dinero en nuestras cuentas de electricidad. Gracias en parte a estas acciones, nuestra contaminación por emisiones de carbono ha caído por 10% desde el año 2007. Nos hemos comprometido a duplicar el paso al que reducimos la contaminación ambiental y China se ha comprometido por primera vez a limitar sus emisiones. Y estamos trabajando con México para mejorar la cooperación en políticas sobre calidad del aire y clima. Estamos luchando en contra del cambio climático para proteger a nuestras ciudades y a nuestras familias de daños y desastres. Se trata de mantener a nuestros hijos sanos y seguros. Es el único planeta que tenemos. Y en unos años queremos poder decirles a todos nuestros hijos y nietos que hicimos todo lo que pudimos para proteger a nuestra tierra. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. El congresista Luis Gutiérrez anuncia un manual nuevo para beneficiarios de las acciones ejecutivas sobre inmigración para orientar a sus hijos. Solicitantes potenciales sobre los requisitos de los programas. He creado este manual para que se proteja ante la deportación. Aunque todavía no puede aplicar para la expansión de DACA o el nuevo programa de DAPA que fueron anunciados por el presidente el 20 de noviembre del 2014, se puede seguir preparando. Primero, junte copias de documentos importantes que necesitarás para aplicar. Por ejemplo, documentos que establecen su identidad, que comprueben que es padre de un ciudadano americano o residente legal, o que terminó la secundaria, o que terminó la secundaria, y también documentos que comprueban que ha vivido en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2010. Puede encontrar una descripción completa de estos documentos en mi página web. Y una lista de los documentos más importantes está incluida en este manual. Necesita guardar estos documentos en un lugar seguro. Agregue este manual a un sobre o una carpeta para que sepa dónde están sus documentos importantes. También debería darle una copia de estos documentos importantes a un amigo o un familiar de confianza que pueda ayudarle en caso de una emergencia. A través del país, organizaciones locales y líderes comunitarios están organizando talleres como los que dan mi oficina. Vayan a esos talleres, aprendan sobre los requisitos para DACA y DAPA y prepárense. Segundo lugar, le recorte la tarjeta que se encuentra en este manual y manténgala en su cartera para uso en una emergencia. Use esta tarjeta solamente si es arrestado o detenido por un oficial de inmigración. La tarjeta explica en inglés y en español que usted es elegible para DACA o DAPA. Es importante que solo use la tarjeta después de que hayan sido arrestados o detenidos para que así puedan explicar que bajo la política actual del presidente Barack Obama, lo deben liberar porque usted no es prioridad para ser deportado. Debe contactar el amigo o familiar de confianza quien está guardando las copias de sus documentos que comprima su elegibilidad para DACA o DAPA. La tarjeta también le da un espacio para que pueda escribir el nombre y el número de teléfono de alguien que le pueda ayudar. Por ejemplo, la información de un amigo, un familiar, una organización comunitaria, una organización que brinda servicios legales o la de un abogado. Debe decidir quién será su contacto en caso de una emergencia ahora para estar preparados mañana. Espero que nunca tenga que usar esta tarjeta, pero si es necesario, no tenga miedo, está preparado. Muy pronto, las aplicaciones de expansión de DACA y DAPA estarán disponibles. Y cuando llegue ese momento, tendrá todo lo que necesita para solicitar. Gracias. Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día, me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. En la ceremonia organizada por el Bicklin College of Music, la más grande universidad privada de música del mundo, el presidente de Bicklin, Ronald Brown, ha otorgado el título de Doctor Honoris Causa a cuatro leyendas de la música. Julio Iglesias, Diddy Brownwater, Harvin Manson y Don Moritz, las personalidades nombradas Doctor Honoris Causa, han recibido este título por sus logros en la música contemporánea, por su constante aportación a la cultura pop y por la influencia que sus carreras y su música han tenido en los estudiantes internacionales del Bicklin. Julio Iglesias ya era un artista mundialmente reconocido, pero desde ahora es también Doctor Honoris Causa. Soy un artista que ha cantado en diferentes lenguas. He cantado en muchísimas lenguas y lo más bonito que me ha pasado en mi vida como artista es este reconocimiento de Bicklin. ¡Hey! ¡Hey! Dreams can and do come true. I am the perfect evidence of that. God bless you all. Congratulations. You have earned this day. So be proud of yourselves. Be proud. Be proud. You are from Berklee College of Music. Let me hear you say yeah. 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 All right. ¡Oh, God bless you! ¡Oh, God bless you! Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar. Así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día, me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. El regreso de Polito Vega a la radio. Mi primer día en la radio, yo buscaba los cafés, yo hacía esto, yo hacía lo otro, para que me quisiera, para darme a ganar el cariño de todo. Ahí estaba Larcón, estaba Freddy Valle. Esto fue en una emisora AM que se llamaba WNX. Buenas, ¿cómo te sientes, Polito? Bueno, hoy me siento muy bien porque estoy entre amigos y todo. Me siento bastante bien. Hay días que no porque yo iba a perder estas vías. Esto es otra cosa, yo me enfermé de la diabetes. Pues poco me amputan la pierna derecha. Estuve como dos años acostado con una infección en esa pierna por poco. Bueno, Polito, te hablo directamente del programa Sin Guión, del programa Entretenimiento. ¿Perdón? ¿El programa Sin Guión? Esto es un reto, un reto porque los muchachos jóvenes como Alex Sensation, que han triunfado tanto como DJ Lobo, como el Janeiro, como el Paya. Estas son gente jóvenes, jóvenes que vienen con otras ideas. Yo tengo que prepararme a veces y cuando voy para el aire tengo que pensarlo como... La radio de imaginación, tú estás ahí, ¿verdad? Solo, que está oyendo todo el mundo. Tú tienes que imaginarte qué puedes tocar para que le guste a él. Y si no, que le guste a él. Esto es muy fácil. A veces te tomo tres salsas, cabrón, bien buenas. Y después ya ahora, más salsas, la gente puede cansar. Vamos a una guachata. Pero los ratings están subiendo, que es lo bueno. Yo decía, cambio, cambio, andando. Que la Virgen te está cuidando. Hipólito, Hipólito, se está verando. ¡Hola, mami! Yo no soy fresco en la radio, no soy uno de malos. ¡Ja, ja, ja! Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar. Así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día, me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. El presidente Barack Obama sorprende con una llamada a tres madres para desearles un feliz día. Hola, Stephanie. Sí. Hola, esto es Barack Obama, tu presidente. Hola, Patti. Hola, sí. Hola, esto es Barack Obama. No, no. Sí, es es. No tal vez. No tal vez. Decidí que en la Navidad de Más 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 de Más. Y decirle gracias por ser una gran mía. Eso es increíble. Y tú eres una de las mías que quiero decirle gracias. Y tú no te lo confías. Oh, es mí. Ok. Ok, dame un test. What kind of testes? Ask me about anything. I was so proud of, you know, everything you've done, raising four kids and, you know, serving our country. And, you know, those boys are going to turn out good because of you. It's our president, Barack Obama, on the phone. You want to say hello? We decided that on Mother's Day we need to call some moms. We're out there. How are you? I know how tough it is, you know, to raise kids and do right by them. And, you know, if it hadn't been for my mother, I certainly wouldn't be here. You're doing the most important work there is. No, I sure appreciate to hear you say that. So are you guys going to spoil mom on Mother's Day? Oh, most definitely. Sure means the world to get a phone call from you. Well, it's wonderful to talk to you guys. And, Dawn, congratulations on being a great mom. All right. Thank you. All right. Bye-bye. 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 Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo Dos minutos, dos veces al día Aprovecha que ellos tienen tiempo Frida Kahlo en el Jardín Botánico de Nueva York El Jardín Botánico de Nueva York abrirá el 16 de mayo una exposición de la obra de Frida Kahlo En lo que será la primera muestra del trabajo de la pintora mexicana en esta ciudad durante más de una década Frida Kahlo, Arte, Jardín, Vida, exhibirá 12 obras originales que resaltan la relación que el artista tenía con la naturaleza en México Reflejada tanto en su jardín y la decoración de su casa como en su complejo uso de imágenes de plantas en sus pinturas Abierta al público hasta el 1 de noviembre, esta será la primera muestra en enfocarse de manera exclusiva al intenso interés de Kahlo en el mundo de las plantas E incluirá una recreación tanto del jardín como del estudio que poseía la artista en su casa de la Ciudad de México Los asistentes también podrán acceder a textos en inglés y en español Que ofrecerán un contexto cultural e histórico así como fotografías del jardín de Kahlo tal como ella lo mantuvo en vida Y a citas del artista sobre su relación con las plantas Y a citas del artista sobre su relación con las plantas Y a citas del artista sobre su relación con las plantas Cuando estaba en crianza temporal nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar Así que siempre tenía mi maleta lista Y un día me adoptaron Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo Dos minutos, dos veces al día Aprovecha que ellos tienen tiempo Esta semana en Nueva York se realizaron los off-front de varias cadenas hispanas de la televisión Y la alfombra negra de People en Español Y la alfombra negra de People en Español Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz